De ese número de propuestas, al menos 26 están en estudio para recibir financiamiento, pero el éxito de Hignópolis no radica solo en eso según estas autoridades. El centro de emprendimiento que se inauguró con motivo de esta feria tecnológica en Ciudad del Conocimiento, Yachay, ya tiene sobre la mesa propuestas para hacer investigación e innovar conocimiento con talento ecuatoriano. Tuvimos ya el compromiso y la instalación de la primera plataforma 5G experimental en América Latina a cargo de la empresa china Huawei. Lo de Hignópolis no queda ahí, se viene una segunda fase cuyo lanzamiento se lo realizará el próximo 29 de enero, que es la acreditación de las llamadas incubadoras, es decir, esos espacios que la academia o la empresa privada pueden ofertar a la comunidad científica local para generar conocimiento. Este es el objetivo, que todo emprendedor innovador sepa con total claridad cuáles son los espacios que cuentan, con los requisitos, calidad y características adecuadas para que sus emprendimientos puedan ser incubados en estos espacios. Procesos que se complementarán con el envío a la Asamblea en el mes de febrero del proyecto de Código Orgánico Social del Conocimiento. El código lo que busca es organizar de una nueva forma la gestión del conocimiento, en donde se trabaja todo el tema de los incentivos, la carrera del investigador, los incentivos para la ciencia, los incentivos para la innovación. El Código Orgánico Social del Conocimiento está compuesto por más de 600 artículos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Código Orgánico Social del Conocimiento Subtitulado Gracias.